Bueno, me han secuestrado para venir a Ricard Camarena, mi primera vez aquí en el restaurante del famoso chef valenciano. Ricard Camarena, se llama igual que su restaurante. Dime a... ¿Tú miras? ¿Qué miras, tío? Hay un tío aquí mirándome súper grande. Creo que me quiere pegar o algo. Mira, aquí va. Mira, aquí yo te veo un ganas de salir en cámara. ¿Qué le sea, señor? Oh my god, Andoni Fitness, que va a ser Andoni Patnes. Que le va a comer a la comida. A ver, Andoni Fitness. Una pregunta, si te he dicho que vamos a un 2-3 Michelin, ¿qué haces como si fueras a hacer una ruta por la montaña? La verdad es que nunca me he visto así. Yo he ido mucho estrellar rollo en camiseta y tal, pero no por nada, sino porque para mí la comida es disfrute. Entonces, por mucho caché que tenga el sitio, no me suele gustar. O sea, ahora ya sí, me siento como cuando hacía esta comunión, ¿sabes? No es a veces el tipo que hace que no me he visto así. Lo que pasa es que yo en ningún momento en mi cabeza ha entrado la cosa de, vale, voy a un sitio a comer como más elegante, más caché y tal, me voy a vestir apropiado. Es como, mi cabeza como que no la ha procesado. No, no, no. No ha pasado. Vamos a comer y disfrutar y disfrutar es, pues también ir con la ropa con la que más contestas. Todos los días. A ese disfrute, exacto. Te uso así todos los días. Vamos a meterle a... A poner el guapo. Sí, te he traído una camisa porque ya sabía yo que vendías con el outpint de camiseta. Lo que no sé es si te va a caber en este brazo O sea, el resto del cuerpo Más o menos igual puedes hacer Es suya, es suya Vamos a ver si a Andoni le cabe una camisa mía Para ir un poquito más arreglado Me siento como un gorila Como un gorila en un restaurante Vamos a ver si a Andoni Se puede poner la camisa Me van a desmonetizar el vídeo Con este cuerpo gigantesco Si te desmonetiza un pecho femenino No sé, también te diría ¿Pues esto? Se lo ha ponado, ¿pues con quién? Guay Va justilla la cosa, ¿eh? A ver si te va a joder la cena Estar tan apretado igual No, no, si no es eso La cosa es que entre Una vez puesto, pues bueno Ya No, yo que no da, bro ¿Nada? No, tío No, no ¿Este botoncillo, bro? No, pero eso es un trámite ¿Este aquí? ¿Así? ¿Vale? ¿Ojo? Bro, pero ¿cómo puedes tener 20 años? Mi sobrino Madre mía Mi sobrino pequeño Intentando ponerse El vestido de De noche vieja Bueno, pues ya un fracasada Una niña en camiseta Y yo en camisa Lo vamos fuera Y empezamos a probar el primer plato Vale, vale Pues vamos a pillar primero esto Eso, ¿no? Que era un poco Espíritu Piensa, gran huele Pero no te hace salivar Curioso, ¿eh? Es una locura Empieza con Un saludo Sin duda Tío, te juro que a mí Me pone eso O sea, me infla Y me hace salivar, tío Es un perro, bro De verdad No te salivar nada Sí De este se abre la boca Saco No, no, sí Te lo juro En el primer bocado Comenzaremos y gustaremos Con una cebolla grano de oro Es la más típica Dentro de la comunidad valenciana Rellena de mantequilla De colatura de anchoa Y ajo negro Luego continuaremos Con una piel de calabacín Que podemos ver aquí Que está envolviendo Un stick tartar de ternera Queso requesón Gravy Y frambuesa Y para acabar Una anchoa Madurada Durante cuatro años ¿Qué cojo? ¿Esto es una anchoa? Eh, no, no De la otra lado Exactamente Es de derecha y izquierda Ah, vale, vale Ajo, que está bueno Que lo haces Sí Empezamos por la cebolla Con la mantequilla Y el ajo negra Vamos a ello, ¿no? Wow Me recuerda un poco Como es carbonara, tío Que locura Bueno, supongo que se supone Que es la mantequilla Sabe como es leche No sé Sabe como es de locura Bueno Ya digo, me recuerda A la escarbonara de nata ¿Sabes? Sí, sí, sí La folia Literal Que es muy bueno Con este Tengo las solicitativas Así hace como lo más proteico 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 Y lo puré Y esto parece O sea, era clavacín Pero parece aguacate Ojefino ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? ¿Me ha gustado? Yo con la cebolla Me encanta arrancar Estas Según avancemos En el choyito Qué buena está La conna Es una buena El choy Pero es una paja Flipas en choy No hemos conseguido Comencer A la cámara Para Para que se coma Es especial Para comer Es curioso Algún día hablaremos De lo curioso Que hay personas Que ni siquiera Se animan A este tipo De cosas Porque no Salen fuera De su dieta Habitual Y cada uno Pea papel o tijera Si uno gana los tres Pues se jode Y como los tres Tiene el papel o tijera Vamos Ah no Primero por el que menos A ver Es muy bueno Joder A ver Pero también está bien Joder Tío Como me gano Y las tres Me voy a volver Loco Tiene la primera Tijera No 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 Tres Cuarts por delante En esto Tío Y el Antonio Antony siempre gala Vamos al siguiente plato El que tenéis a la gara Es el homo Y a continuación Su toro Lo que cambia En las piezas Que vais a comer Sobre todo Es la relación Entre la humedad Y la grasa Y eso cambia De reglas Que fruta Vale Bueno Me parece que pruebo El sabor del atún Sin sal Sabes El sabor del atún Directamente Sí Qué curioso Me parece una locura Porque al final Es el mismo animal Es el mismo animal Y en este caso Es como frijera Y estás comiendo Todo el rato jamón Sí Me parece que es la misma pieza Todas las piezas Es como frijera Como un frijero jamón Cuando vas a secar El hueso La maza La punta Exactamente Lo que me preguntáis Vale En el vaso Que me preguntabais Es un caldo frío Justo Para limpiar un poco La sensación De grasa Que queda después De la punta Es un caldo frío Que hacemos Con calamar Quinturo Y herbabuera El último bocado Y es el más tradicional De la provincia Está basado En el quiso Típico tradicional De esta sala Que se llama Equipedes Oye Lo hacen Los pescadores De la viva Es como una patata Rellena de alguila Ahumada Y un jugo De pimentón Almendra Y ajo Es un guiso Es un guiso En la gota Es un guiso Se le hacía tu abuela Sí Y este es muy casero El sabor Es el de casa No está No está Vuelta La pelota No está Muy vuelta No No Ya no Yo también No Es un guiso Que no ocurre ¿Por qué La pelota No ha gustado Bueno Porque Hemos sentido Bastante Depensado Tal vez Pero yo La segunda He notado Que es esta Yo también He notado Que es la primera No No Sí Que casualidad Y ya que ha metido Tolta Sí Yo también es muy especial que hacemos a diario aquí en el restaurante y se trata básicamente de 2 panes en uno. Nuestro chef Ricardo en su momento comenzó trabajando en una torta de mármol. Bueno, él trabaja con dos tipos de masas, una de croissant y una de hogaza o masa madera. Por supuesto, él trabaja de manera independiente porque son dos tipos de masas que son completamente distintas. Pero al final sí que se unen, se forman pan, lo dejamos fermentar junto alrededor de unas 24 horas más y luego se hornea. Se pueden apreciar muy fácilmente en el interior los dos colores, incluso las texturas distintas, gracias a esos dos tipos de masas en un mismo pan. Le damos también una pincelada de mantequilla y nos tostamos ligeramente en nuestra plancha. No hay que curarse. No hay que curarse. No hay que curarse. No lo parece un pan o no sea. Seguro que tendrán que la fe a la otra vez. No hay que curarse. ¿Puedes curarse? Qué error se puede hacer. Me chile ir a poner un pan porque huele también, pero me voy a comer 70 rebanadas. Me voy a comer 70 rebanadas. No hay que curarse. No hay que cruzar... No hay que hacer nada. No hay que recoger más. No hay que cruzar. Y como es esto? Pégale un bocado, tío, a ver yo creo que te puede gustar. Pégale un bocadillo... me ha caído dios un asociente de tomate de lima que debajo así como una capilla claro eso es lo que huele porque claro tomate cruce y 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 ¿Qué tal el bocado? No te lo recomiendo Segundo postre, postre cuando menos interesante Ya que es la berenjena blanca frita y miso Y es por ello que hemos traído con la mostrana nuestra berenjenas blancas Este es una variedad antigua que básicamente se estaba perdiendo Como ven es un tipo de berenjena que no suele crecer mucho Básicamente estos son los más grandes que yo he visto Así que muchos agricultores preferían o prefieren cultivar una variedad de berenjenas Que pueda crecer mucho más, a las cuales pueden sacar mucho más provecho Así que el sitio se estaba perdiendo La estamos recuperando en nuestra huerta Entendiendo que al final es una berenjena que aporta mucho más valor a nuestras plantas Es que es muy buena, sabroso ¿Cómo vais a aprender un poco de berenjena? ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? con crema helada de flor de hinojo y caldo frío de hoja de hielo pero parece como gusanos tío no parece como la bojan de mogorpa ya ves es la mejor y también Una locura, sí. Es que probablemente me gustan frutas. ¿Cómo puedes hacer esto tú? ¿Lo ves? ¿Lo ves de Twitter, no? ¿Alguna vez? ¿Sabes? Cuidado. Si se me ha desgüento. ¿Ay qué? Te has rayado, ¿eh? Yo creo que era hielo, tienes sal. No, claro, tienes sal gordita. Toma agua. Yo pensé que era sal hasta que has dicho que era hielo y digo, era hielo, es verdad. Yo pensé que era hielo. Sinceramente, me ha jodido bastante. Es que no haya un plato de carne. O sea, me gusta todo mucho, pero me encanta acabar con carne. ¿Me da el feedback? ¿Qué es? ¿De lo costó todo con el carne? Sí, sí. En plan, oye, muy bien todo, pero ¿dónde está mi trozo de chuleto? ¡Oh! Tenemos bocadas dulces. ¡Uh! Primero recomendamos que comen esa galleta helada de coco y fresa. ¿Socarrat dulce? Efectivamente. ¡Wow! Siendo tan tradicionales aquí arroces socarrat, pues, utilizamos el mismo principio, el mismo utensilio. Claro que es el spoiler este. O tradicional, como es la algarroba. Un caldo de algarroba lo dejamos reducir. Es lo mismo que utilizaba para el atún. Lo mismo que utilizaba Ricardo para curar el atún. O sea, lo mismo que utilizaba para curar el atún es para un poste, tío. Entonces, dejamos reducir un caldo de algarroba, agregamos avellana a dos costados. Este es el resultado. La verdad es que se parece mucho, mucho, Fernando. ¿El petit food? Este es el petit food, exactamente. Dios, este me puedo comer 40, eh. Fácilmente. Qué bien que se ha afilado esto. Esto con leche parece muy un cenavideño. Literal. Te lo juro, tío. Ya ves. No, eso sí que no procede, bro. No, pero, mujer, esto es duro, bro. Y no blanda. Creo que está muy bueno. Y encima, podemos repetir. Dios. Esos suspiros de estar llenos. Joder, eh. No, no, lleno. Estoy lleno como una vaca. O sea, mañana me aprietas las tetas y te lleno tres litros de leche. Al salir de la Estrella Michelin tenemos unos aperitivos. Por si me queda gran hambre la gente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. ¿Qué te ha parecido tu first experience? Muy bien. ¿Te irías ahora al McDonald's a por un... McFlurry? Estás reventado ahora. Que sepáis que se rompe el mito, el bulo, de que platos pequeñitos que te vas con hambre. Yo estoy petao. Pero yo dije, yo dije, si alguien que me siga es capaz de comerse un menú, por ejemplo, como este, tres veces, le invito yo. Esto no se puede. O sea, puedes. Sí, pero... Pero... Yo acabo bastante lleno. Sí, yo acabo bastante lleno. No acabo bien, he acabo lleno. Lleno bien. Ahora, ¿cuánto más podrías comer? Igual estoy en plan, a nivel de apretar, igual estoy en un 80%. Sí. Puedo llegar a un 100%, pero acabaría muy jodido. A ver, es verdad que, por ejemplo, creo que nos comeríamos otros menús easy, sin el extra de pan que me pones. Claro, es que hemos comido pan como cosacos, claro. Es que esa es la excusa de poner la gente, claro, sí, pero si habéis comido cinco rebanadas de pan con manteca y cada uno. Claro, pero es que está tan bueno, también forma parte del encanto. Que ahí van 1.500 calorías. Sí, 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 en el pan ese, estas que no... Esta es la de puta madre. Sí, sí, brota. Bueno, chicos, pues hasta aquí la experiencia de comiendo en un estrella... Bueno, Ricardo Cabarena, por fin, tío, probó la cocina del cocinero más famoso de Valencia. Que ya está en sus otros restaurantes, pero digamos en su estrella Michelin. La primera de Andoni en estrella Michelin en general. Y nada, vamos a digerir que mañana además tengo una colaboración en un sitio de churros. Y tengo una panza granísima de churrero, tío, que ya no puedo más. ¿Has puerto, puerto? No saques. Bueno, vamos a ser puerto, eh. Uf, te has retenido, eh, desde la tarde. Mañana, iba a decir mañana hay vinito, pero me da que no, ¿no? No, no, yo mañana no quiero comer los churros que me voy a tener que comer, tío. Pero es que, ¿sabes qué? Que mañana me levantaré y estaré como un chiquillo de... No, va, por churritos, vamos, churritos con chocolate para comer, eh. ¿A ti no te pasa en plan, rollo, que a veces que te sientes tan lleno que es como... Ojalá estar vacío otra vez, ¿sabes? Sí, tío, por eso me gusta hacer ayunas. Porque cuando me lleno tanto, también me gusta disfrutar de momentos de soledad estomacal, ¿sabes? Ya. Porque es que como nunca puedes apreciar el buen comer si no llegas a tener el estómago tan vacío como para tener hambre, ¿sabes? Ya. Bueno, cuya, que se me cansa el hombro. Uf, joder, quién lo diría, ¿eh? Lo tengo bombeado. El hombro de Andonio derrotado por un móvil. Bueno, cuida la batería portátil, ¿eh? Lo pido. Chicos, buena noche. Chiquito.